Esta semana en particular es interesante porque tenemos visibles cuatro planetas. Si nosotros entonces dijimos nuestra vista al final de la tarde hacia el costado occidental en dirección a Robledo, Belén, vamos a poder ver dos punticos muy brillantes más o menos desde las seis de la tarde. Esos dos punticos brillantes son el planeta Venus y el planeta Saturno. Pueden observarse entonces más o menos hasta eso de las ocho de la noche. Ustedes pueden verlos a simple vista. En el lado opuesto de la ciudad, si ustedes miran ahora hacia la región oriental donde tenemos a Aranjo y a Ismanrique, vamos a encontrar a los planetas Júpiter y Marte. Marte en particular muy interesante o muy reconocido por su color rojizo. Ese color rojizo entonces es debido a la presencia de óxidos en su superficie. Muy bien, este mes de octubre va a estar marcado por una retoma, digamos, de la presencia del interés sobre la Luna con el tema del Día Mundial de la Luna. Es un recordatorio de que ese objeto está ahí y que hay un montón de cosas interesantes que aún están por investigar y en particular para hablar de ella, el próximo 5 de octubre vamos a tener la Luna en fase nueva. El próximo 5 de octubre